Dragon King, la visita internacional de hoy, directamente de Costa Rica, campeón de IWC de Estados Unidos, campeón crucero. Bueno, ¿cómo se sintió con el público? Tuvo un momento en que el público lo vivaba, Dragon. Sí, nos dieron la oportunidad de luchar acá en Master Catch de Dragon King, el verdadero rompe paradigmas, demostró que en Costa Rica hay buena lucha, segundo miembro de Revolt, que está en Argentina dándolo todo y el público se nos entrega cada vez que llegamos. Bueno, ¿cómo vio a sus compañeros? Porque tuvieron una lucha de cuatro con tres otros luchadores argentinos, también muy importante. ¿Cómo se sintió en ese combate? Bueno, Enigma 17, su luchador increíble que ha recorrido muchos países, increíble. Tito Morán también, por supuesto, ha estado entrenando en México, ha visitado muchos países de Sudamérica y Diango estuvo en el tryout de WWE. Así que, nada, son luchadores increíbles, todo mi respeto, pero hoy nos llevamos la victoria. Fantástico. Bueno, ahora también tuviste ayer la oportunidad de dar un seminario en el dojo de Legión Nueva Argentina. ¿Cómo viste a los jóvenes valores argentinos? Sí, hay mucho talento acá. Venimos a darles un poquito de conocimiento y también aprender de ellos con toda la humildad y, por supuesto, que tienen excelentes prospectos para llegar a ser grandes luchadores acá en Argentina. Bueno, Dragon, te dejamos, te liberamos ya, te agradecemos mucho estas palabras, estás muy agitado después de este arduo combate y esperamos verte nuevamente por estas tierras, por estos cuadriláteros argentinos. Así será, no va a ser la primera ni la última vez que nos presentamos acá en Argentina en Master Catch y ya saben, la nueva era inicia.